Bienvenidos, a pesar de no haber indicaciones, a la sede de Comisiones Obrear de Aragón. A esta sala que, como hemos comentado, nos hemos ido dotando aquí de las tecnologías después del confinamiento y la pandemia, para poder comunicarnos y trabajar con los medios digitales. Y espero que estéis cómodas y cómodos y que sea útil la sala y la presencia. Bueno, pues venimos a presentar un informe en el que hemos colaborado muchas entidades. No voy a leer la sopa de letras, pero somos unas cuantas entidades las que hemos colaborado en la realización de este informe. Más viajes en tren, menos emisiones. 14 organizaciones. No voy a explicar el informe porque lo va a hacer Pau y después estará la mesa redonda para hablar de lo mismo. Entonces, yo ya he anunciado que iba a hablar de mi libro. Y mi libro, aparte de daros la bienvenida, es decir que las circunstancias en las que estamos, que tienen que ver con el desarrollo del ferrocarril y los servicios ferroviarios en el Estado español, tienen mucho que ver con las políticas del todo AVE, de dedicar la mayor parte de las inversiones a la AVE y de cómo el ferrocarril convencional se ha ido quedando sin recursos y también sin paradas y sin servicios. Y lo hemos vivido de manera especial en esta comunidad autónoma. Pero España no es un país en el que falten infraestructuras. España es el segundo país del mundo en AVE, después de China, y el segundo país en autovías y autopistas después de China también. O sea, estamos por delante de los Estados Unidos de Norteamérica y de Alemania. Ojo, cuidado, ¿eh? Lo que sucede... También somos el primer país de Europa en aeropuertos y del mundo también en embalses. Quiero decir que el estado del bienestar, del que forma parte indudablemente el transporte público, sobre todo para la clase trabajadora, pues es salario diferido y es un pilar más del estado del bienestar, porque sin transporte público muchas gentes trabajadoras no podrían hacer una determinada serie de servicios, de transporte, etcétera, porque no todo el mundo tiene coche, ni acceso a él, ni carnet, ni dinero para la gasolina, pues ese pilar del estado del bienestar, que es el transporte público, entendiendo los distintos medios, pues está un poco desangelado porque la mayor parte del dinero se ha ido a infraestructuras. Se nos ha ido también, digamos que dentro de ese estado del bienestar, que tiene como dos patas, ¿no? Que por una parte sería una fiscalidad justa, que dote de fondos para el estado del bienestar y, por otra parte, priorizar el gasto público, pues en vez de priorizar el gasto público en el derecho a la vivienda, en la gestión del transporte, en la sanidad, en la educación, en la investigación y desarrollo, pues la mucha parte durante años de los distintos gobiernos, de los fondos europeos y del erario público, se han ido a generar unas infraestructuras que, en algunos casos, no cumplen con las expectativas que fueron hechas del tráfico que iban a tener, etcétera, etcétera. Entonces, hemos visto que a finales del año 19, ADIF declaraba que 585 estaciones de tren dejaban de ser estratégicas para su servicio. Y arrancó el año 2020 cerrando puntos de venta de billetes en más de 100 estaciones del medio rural. Es decir, que el discurso oficial de la despoblación y todo esto casa muy poco con las acciones que se hacen en materia de movilidad en el que favorezca la vertebración del territorio y los servicios al medio rural. Entonces, la única salida que ofrece ante la caída de usuarios, pues es cerrar. En vez de buscar la manera de incorporar usuarios, de adaptarse a la demanda y tal, es el cierre de estaciones o el cierre de servicios. Y ahora nos encontramos que con esto de la España vacía, vaciada o despoblada, algunas plataformas proponen que se hagan autovías o autopistas a menos de 30 kilómetros de cada una de las localidades de la España interior. Imaginaros ese mapa, ese mapa, imaginaros el dineral, imaginaros la detracción de recursos del Estado del Bienestar de nuevo para hormigonar el territorio. Entonces, si uno va al Instituto Nacional de Estadística y comprueba qué ha pasado con las poblaciones que atraviesa la autopista, autovía, perdón, Tagunto, Teruel, Zaragoza, Huesca, pues vemos que salvo Sarrión por la trufa y los desarrollos que ha tenido, ninguna localidad ha ganado población. Todas han perdido, a pesar de que tienen en la misma población una autovía. Es decir, que para el medio rural lo que hace falta es un transporte público, es la gestión, antes lo decía Pau cuando le preguntaban aquí, no tanto la generación de nuevas infraestructuras, sino la gestión de esos equipamientos. Y para eso no hace falta tanto dinero, hace falta voluntad política y creérselo, y creerse que se pueden cambiar las cosas, que se pueden captar usuarios, no solo para el tren, porque el tren pasa por donde pasa, sino para el transporte público en su conjunto. Porque claro, el tren pasa por donde pasa, y hay otras zonas que hay que atender en autobús, aunque hoy venimos aquí a hablar del tren. Y ese era mi libro que quería decir aquí para el comienzo, pues un poco porque nosotros con este estudio llevamos una dirección, una tendencia, y por ahí hay otras tendencias, digamos con las que hay que confrontar ideas, ¿no? Y nada, sin más, pues Víctor, cuando quieras. Bueno, muy bien, buenas tardes amigos y amigas, tanto las personas que asisten presencialmente, como la gente que verá este acto en diferido, que ya se ha ido siendo usual esto de ver las cosas en diferido. Entonces, gracias a todos por estar, a los presentes y a los que lo verán mañana. Y gracias también al director general, Gregorio Brif, no, no, estas horas ya ha llegado uno cansado, o sea que muchísimas gracias. A la gente de CREFCO y a Luis Granel, especialmente, que tanto han hecho en esta tierra por esa problemática que Luis describía rápidamente, ¿no? Yo creo que sin ellos este gran tema del tren sería otra cosa. Y yo quería primero dar las gracias también a Comisiones Obreras por su hospitalidad, ¿no? Y porque en muchas ocasiones, pues con Comisiones Obreras hemos trabajado juntos, he hecho cooperación para buenos fines, en muchas ocasiones para que no ocurrieran cosas, ¿no? Es una lástima desperdiciar energías para que no ocurran cosas, ¿no? Para que no ocurría el rubiatrón, para que no ocurría a gran escala, ¿no? Para que no ocurrieran incineradoras, ¿no? Para que no ocurriera, miro a Luis, la segunda estación del AVE, ¿verdad? Es decir, para que no ocurrieran cosas. En esta ocasión presentamos un informe para que ocurran cosas, ¿no? Nos gustaría que ocurrieran cosas, ¿no? Y creo también que en esta sede de Comisiones Obreras, ¿no? También en su momento creo que presentamos un informe pionero que era de transición justa. Ahora ya se ha vuelto casi una expresión común, ¿no? La transición justa, pero en los primeros años 2000, cuando lo presentamos, pues era un informe pionero, porque de hecho era la primera vez que se traducía ese informe al español, ¿no? Contando con la colaboración de Comisiones Obreras, de ISTAS y de la Fundación Sustain Labour, ¿no? Para plantear algo que hoy es obvio, ¿no? Que es decir, que tenemos que resolver a la vez la ecuación ambiental y la ecuación económica y la ecuación social, ¿no? Y eso es más o menos la transición justa, o sea, que estamos muy felices de estar aquí, además acompañados por Luis, ¿no? Que desde hace tiempo también y de una forma muy pionera, ¿no? Encarna a la vez el trabajo en la salud, en el medio ambiente, en el transporte. Quiere decir que ahora que esto se ve todo, y de hecho esta misma semana aprobó al Ministerio el Plan de Salud y Medio Ambiente, pero es esta semana, ¿no? No hace años, ¿no? O sea, que en ese sentido estamos muy felices de estar aquí. Como decía Luis, este es un informe el que se presenta, ¿no? De cooperación para buenos fines de estas 14 entidades que se ponen de acuerdo, cada cual tiene sus maneras, su estilo, pero nos ponemos de acuerdo en algo que entendemos que sería bueno para este país, ¿no? Que sería el que el tren tuviera muchísimo más espacio, ¿no? Hace 17 días justos que acabó la cumbre del clima de Glasgow, ¿no? Y en la cumbre del clima de Glasgow, incluso en la parte un poco que ha tenido más deficiencias, es lo que acordaron por consenso los 197 países, incluso ahí se acordaron cosas claras. Uno, que el IPCC tiene razón. Parece obvio, pero eso no estaba tan claro en la cumbre del clima de Madrid. Dos, que tenemos que trabajar para que no suba la temperatura más de grado y medio y que debería reducirse la temperatura, perdón, que debería reducirse las emisiones un 45% para el año 2030. Y en realidad lo que toca es ahora, seguramente los que sois extremadamente jóvenes, como muchos de los que estáis aquí, no recordaréis, pero otros sí, que había en su momento una ONG, que entonces no sabían que eran ONG, que eran compañeros constructores, ¿no? Para rehabilitar pueblos y tal, ¿no? Entonces, ¿te acuerdas tú, no? Y entonces yo creo que ahora nos tendríamos que poner todos el casco de constructor, ¿no? Porque lo que toca es construir realmente esa nueva economía baja en carbono y pasar de la preocupación, que ya se ha extendido, ya es general y todo el mundo reconoce que estamos ante un gravísimo problema, a la ocupación de construir, ¿no? Y este informe, de alguna forma, pone el acento en esto. Hagamos ya de verdad esta revolución ferroviaria en nuestro país, ¿no? Y al contrario de lo que con frecuencia en muchos sectores se dice, y es verdad, que hay que decrecer, ¿no? En esta ocasión, en el tema del tren hay que crecer, ¿no? Para que otros decrezcan, hay sectores que deben decrecer y hay sectores que tienen que crecer. El caso del tren es así, ¿no? Y además, y en el informe se señala, pero no lo voy a contar, porque como decía Luis, Pau, ¿no? Y lo contará ahora mismo, ¿no? De alguna forma, cuando las tareas son muchas, que es la situación actual, ¿no? Y las manos pocas y los recursos escasos, pues quizá lo que deberíamos es concentrarnos en aquellos proyectos, en aquellas iniciativas, ¿no? Que tienen más pluribeneficios, ¿no? Que moviendo una pieza, pues ocurren más beneficios a la vez, ¿no? Y este para mí sería el caso del tren, ¿no? Porque obviamente, si lo que dice este informe se hace realidad, pues ocurre que contribuimos a la reducción de las emisiones de una forma muy significativa, ¿no? Contribuimos a incrementar la seguridad de la movilidad, incrementamos la soberanía energética y la balanza de pagos, porque no tendremos que importar tantos combustibles fósiles de lugares lejanos y a veces complicados, geopolíticamente hablando, ¿no? Como señalaba Luis, incrementamos la vertebración del territorio y combatimos esa España vaciada y generamos empleo, ¿no? Quiero decir que, para mí, esta iniciativa constituye un ejemplo, ¿no? De lo que deberían ser los proyectos del plan de recuperación, que abordan a la vez el desafío ambiental, el desafío económico y el desafío social, ¿no? Y entonces, bueno, estamos muy felices y una vez hecha esta presentación, pues animaríamos a que Pau Noy, ¿no? De la portavoz del Grupo Impulsor de la Iniciativa, ¿no? Y de la iniciativa, que no quiero equivocarme, Fundación Movilidad Sostenible y Segura, ¿no? Pues entonces nos va a explicar rápidamente el informe y luego tendremos una magnífica rueda de prensa, perdón, mesa redonda, en la que yo, que tengo que coger el tren, me tendré que ir seguramente sin acabar, pero Luis lo haremos mano a mano y se irá. Entonces, Pau, cuando quieras. Te dejamos aquí en el centro. ¿No? Tendré que girarme para ver lo que voy pasando. Yo creo que seguramente lo vas a ver ahí. Ah, vale. Para pasar diapositivas, te digo pasas y pasas. Bueno, gracias por la invitación. Voy a mirar el móvil. No es un móvil, es un cronómetro. Porque intento siempre, consigo, cedirme al tiempo que me han dado para no hacerme pesado y para no abusar. Gracias por la invitación, otra vez. Por circunstancias, en los últimos tiempos he venido mucho a Aragón, y es que me gusta mucho venir a Aragón. No únicamente a Zaragoza, también el otro día estuve en la Puebla de Ijar para iniciar el recorrido ciclista que acabé hecho polvo. En el mar, llega hasta el mar. Y bueno, este documento lo presentamos en un año que es muy importante porque es el año europeo del ferrocarril y también es importante porque nos han recordado que España, como todos los países europeos, debe reducir sus emisiones nada menos que en un 50% en esta década, que se ve como un proyecto ciclópeo. Y además, este año ha habido la buena noticia de que el presupuesto general del Estado por primera vez en este ciclo asigna más recursos al ferrocarril convencional que al ferrocarril de alta velocidad. Esto es un cambio importante que ya se vio en el pasado que poco a poco la nave va virando en la ruta correcta. Y esto, los que yo vivo en Barcelona, entre Barcelona y el Pirineo, porque estoy jubilado y hago lo que me da la gana, que es fantástico. Y entonces, esto es una cosa que hemos empezado a notar y en Cataluña como en los tres o cuatro años que cada vez hay más inversiones en el tema este, que son inversiones pequeñitas de 10 millones, de 5, de 10, de 30, algunas, ¿no? Y poco a poco estamos construyendo el edificio que tenemos que tener para abordar el reto europeo de reducir las emisiones en el 50% y el ferrocarril es pieza estratégica en esto. Siguiente, por favor. Bueno, además de las emisiones, yo como ingeniero debo decir que el 45% de la energía que gastamos en este país la gastamos en el transporte. El problema que tenemos de la reconversión de la transición no se llama industria, no se llama doméstico, ni servicio, se llama transporte. Porque el 98% del gasto del transporte son derivados del petróleo y es muy complicado como hemos visto todo el tema de la electrificación. La prensa central de nuestro documento, lo digo ahora, el otro día leía el programa del gobierno del tripartito alemán, oye, exactamente coincidente con el nuestro, no sé si hemos sido inspiradores, supongo que no, pero proponen doblar el número de viajeros en Alemania en el 2030, estamos totalmente alineados con Europa. La tesis central de la cual nos basamos en esta propuesta llevo ya dos minutos, es que en España no faltan vías sino que faltan trenes. hemos construido la red de ferrocarril de alta velocidad más vasta de Europa que está semivacía, está por ocupar y a la vez como ha habido una transferencia de servicios de la red convencional a la red de alta velocidad porque es una vía más eficiente, más performante, pues en la vía histórica hay nuevos huecos y como el ferrocarril de mercancías es prácticamente inexistente pues está todo por llenar. Podemos desarrollar aquí nuestra creatividad. Siguiente, por favor. Aquí vemos lo que decíamos que no voy a insistir, ustedes pueden tener esta presentación, ¿no? Que como estamos en el tema del número de trenes que circulan por nuestras vías. Estamos en la cola, estamos por delante de los países pequeños pero entre los países grandes que es España, Francia, Alemania, Italia, el Reino Unido somos los últimos. No tenemos trenes en las vías. Siguiente, por favor. Cuando hablamos de viajeros por kilómetro de vía pues aún peor. Por tanto, hay un recorrido inmenso antes de pensar en nuevos trenes que estamos pensando también pero en otro foro porque hoy vamos a presentar, estamos presentando en Zaragoza un plan de servicios, no un plan de infraestructuras y tampoco un plan de mercancías. Yo estoy intentando que nuestros colegas como hemos hecho un grupo muy bonito y muy homogéneo en el siguiente mandato de los 22 los reyes traigan sorpresas en esos dos temas que he dicho pero ya veremos hasta dónde somos capaces de llegar. Siguiente, por favor. Un tren importante, España ha construido una red de alta velocidad muy importante y cuando ustedes escuchan la noticia número 35 de que el tren llega a Orense, el tren llegará a Burgos dentro de un pocos meses o algún día llegará a Vitoria, siempre el mensaje es el mismo. El tren conecta con Madrid en todas horas 25 minutos. Por tanto, la idea esta de que el tren de alta velocidad más que vertebrar España lo que ha hecho es vertebrar Madrid con España y no a vertebrar de España está cobrando un sentido. Cuando vemos las estadísticas de lo que ha sucedido vemos que ha habido un estangamiento a la baja en la última década en cercanías excepto Madrid y Barcelona que han mantenido tipo el resto están en caída libre. No digo ya en el norte de España que es una catástrofe. Ha habido una estabilización en regionales porque ha habido una transferencia del regional convencional hacia el regional de alta velocidad el sistema AVAN y ha habido un despliegue formidable en alta velocidad de forma que hoy Renfe se gana la vida básicamente con alta velocidad. El riesgo que tiene Renfe de focalizarse en alta velocidad es que es un segmento en el que hay competencia. Están entrando con una fuerza brutal en el que viene entra el IRIO que es la filial de Trenitalia. Todos son compañías públicas que están compitiendo. Por tanto yo creo que Renfe está entrando en una zona de exposición de Renfe de riesgo porque se concentra en un segmento en el cual hay competencia y descuida el que es más propiamente sin competencia. Un tema interesante también es que la regionalización del ferrocarril que ha habido en toda Europa en Francia en Alemania en Holanda la competencia no de explotación de planificación ferroviaria regional o sea suburbanos y regionales se ha transferido a las regiones Francia un país supercentralista lo ha hecho con un éxito impresionante. Han doblado el número de viajeros porque finalmente hay alguien que se interesa por el servicio de proximidad y está presionando a la Sencef a la Deutsche Bahn y al NS de Holanda para que pongan más trenes. Aquí únicamente se ha transferido la competencia de planificación en Cataluña con un éxito discreto por temas políticos de los cuales como catalán obviamente no voy a entrar aquí pero podría hablar para hablar no en seminario sino en un máster. Siguiente por favor. En el contexto europeo ha habido esta experiencia exitosa de la regionalización del servicio ferroviario en Francia ha empezado a hablar y también en Alemania en el programa del deportito alemán de sustituir los vuelos domésticos de corto alcance por ferrocarriles en España tenemos la suerte de que los principales aeropuertos de España excepto Bilbao todos tienen una óptica en conexión con alta velocidad por tanto en España es aún más fácil de hacer que en Francia o Alemania. La idea de que toda Europa está hablando de servicios nocturnos lo que ha hecho aprovechando la pandemia es desmontar los servicios y reformar los trenes para hacerlos diurnos yo creo que es un tema que tiene un ámbito muy europeo también español y al final Renfe tendrá que dar su brazo a torcer de ese hotel soy optimista pero además lo que está sucediendo con el alza de los combustibles fósiles no es un accidente es consecuencia de que estos recursos se están acabando acabando en el sentido de los disponibles porque durante 50 años hemos sacado el petróleo más sencillo de extraer y de este petróleo no queda y queda el profundo y el profundo vale mucho dinero de extraer y si no hay un mercado que te asegure que van a pagar el precio del petróleo como pasa hoy las compañías no van a invertir cuando acabé la carrera de las 10 compañías más importantes del mundo 8 eran petroleras porque eran una 8 mayor por tanto desde que España como país debe tener un plan de contingencia para asegurar la movilidad en caso de una alza continua como estamos en el caso de los combustibles gas, electricidad petróleo es un tema muy importante y lo que tenemos es que mientras el ferrocarril está en la agenda europea toda Francia Italia Alemania Reino Unido con planes espectaculares y están en temas de ferrocarril aquí estamos todos en silencio a ver cuando llega el ave a mi pueblo y a ver el ministro cuando me los soterras esto es lo que ocurre fundamentalmente por lo tanto hemos de hacer aplanar la barrera de los Pirineos para que entren los aires de la ilustración ferroviaria y los contaminantes en el sentido positivo que hacía referencia siguiente por favor bueno la estadística ¿cómo cómo la situaríamos? pasaríamos pasaríamos de segunda a primera división que es lo que espero que lo ocurra pronto a Real Zaragoza que suba primero aunque hace tiempo que lo echamos a faltar en primera siguiente bueno estos son los detalles técnicos para cada segmento del mercado hemos hecho una prospección los números no están a la bala sino que responden porque hay diferentes temas ahora siguiente por favor y entonces hemos presentado un plan de acción que se basa que se basa en 13 objetivos primero copiando los que lo hacen mejor que son los suizos tanto le hacen que la Merkel antes de acabar su mandato ordenó a la Deutsche Bank que no quería pero la Merkel manda mucho señores de la Deutsche Bank copiaron ustedes a los suizos ¿y cuál es el modelo suizos? un modelo basado en la cadencia no en la velocidad es verdad que es un país pequeño con lo cual tampoco hace falta mucha velocidad pero caramba como corredores trenes en los nuevos túneles del San Gotardo y del Lechberg que alcanzan 250 minutos por hora y nadie hace ostentación de ellos nadie en Alemania y en Suiza no hay alta velocidad hay trenes aquí hemos copiado los franceses alta velocidad baja velocidad un modelo basado en la cadencia porque a la gente le interesa no que el tren sea muy rápido sino que el tren pase cada hora cada dos horas cada media hora cada cuatro horas con la regularidad que te asegure esto de que puedas ir a un sitio y volver al mismo día a la gente para que use el ferrocarril tienes que darle buen servicio y sobre todo fiabilidad y las fiabilidades se consiguen más en la cadencia y luego la correspondencia ¿hace falta que un tren esté cruciendo toda España para ir de un punto a punto como hacen los franceses? yo creo que es más interesante un modelo basado en la correspondencia no digo que para ir a Madrid tengamos que hacer la correspondencia en Zaragoza desde Barcelona esto no pero hay muchos puntos en los cuales te iré a la correspondencia y bueno siguiente luego la ferrocarril si a Renfe no le interesa el transporte regional que no le interesa y el transporte de cercanías que no le interesa pues vamos a transferirlo a la autoridad que le interesa la competencia y nadie mejor que las regiones para hacer esto de aquí este modelo ha permitido duplicar tráficos en Europa y también lo va a hacer aquí nota para el gobierno regional el diputado general de Aragón por favor tomen nota ustedes aquí no afecta pero hay muchas zonas de España como Cataluña como el País Vasco como la Comunidad Valenciana que hay redes diferentes por tanto hay que integrar las redes es igual que sea Renfe que sea Ferroquiales de Generalitat que sea el metro que sea todo porque la gente no usa el tren este la gente usa la red necesita irse en Barcelona el 30% de la gente hace correspondencia al metro dice he hecho dos correspondencias del metro la gente usa el metro la gente usa el ferrocarril siguiente nuevamente esto es muy importante esta fotografía es la fotografía de la ciudad de Frauburg en la cual cuando me jubilé lo primero que yo hice fue hacer mi Erasmus mis hijos a 100 edad habían hecho Erasmus yo no lo había hecho esto es una injusticia pues aproveché y me fui a hacer un Erasmus me dijo que era una empresa como becario un becario un poco mayor pero eficiente y ahora estuve entonces allá pude comprobar cómo funciona todo eso de aquí importantísimos de correspondencia la gente llega con el tren se sube al tranvía en el puente este patapim es una cosa fantástica es como un reloj no suizo un reloj alemán y esto hemos de copiarlo en la escala de Zaragoza en la escala de Teruel en la escala de Huesca convertir cada petapia de provincia en un tren perfectamente sincronizado entre el transporte por lo viario que es el regional y el transporte suburbano urbano que es el autobús siguiente ¿qué es la bicicleta? bueno yo la verdad es que no es tan plana como Zaragoza que nos traen bicicletas en el estilo con lo que ha pasado con la pandemia es una cosa que me sorprende muchísimo hay todo un recorrido inmenso por hacer y en Europa las compañías ferroviarias han entendido que su principal aliado en la captación de viajeros con bajo impacto sin problemas de aparcamiento ni de park and ride ni de cosas raras es la bicicleta y una ciudad como Zaragoza tan plana con tan buenas condiciones sería fantástico que hubiese una alianza muy intensa entre el ferrocarril y la bicicleta igual para el resto de ciudades pero Zaragoza especialmente por su dimensión demográfica que es una ciudad bastante importante en la escala europea siguiente sistema tarifario Suiza otra vez ¿qué pasa con los suizos? son 8 millones de personas de los cuales más o menos 4 se mueven 6 se mueven estos son niños gente mayor que les cuesta ¿no? de estos 6 millones activos en su movilidad movilidad intermunicipal ¿no? no ir al colegio sino ir de Berna a Zúrich o de Zúrich a Lausana 4 millones por tanto la mayoría absoluta tiene un pase de transporte pase de transporte que hay diversas modalidades el mensual trimestral anual el pedio el completo pagas uno pagas otro que les permite usar toda la red del país la red ferroviaria que es la reunión de Suiza la red ferroviaria de las empresas privadas ferroviarias métricas que son privadas pero funcionan como públicas la red del transporte público los barcos y los teleféricos y que mayor es que hay cientos para recibir a los saltes 50% de descuento esto hace que Suiza tenga la tasa de utilización del transporte público más alta de toda Europa 10 veces más que los españoles es que los suites no hacen mucho el tren como nosotros hablan alemán francés pero son exactamente iguales que tiene accesible cadenciado que lo pone en la velocidad y tiene este tesoro que es el transporte de las pocas palabras alemanas que es sensible sin saber alemán porque lo dicen en francés es un pueblo que era muy importante en el siglo XIII y ahora es un pueblo pequeñito pero esta fotografía que ven ustedes aquí es la fotografía de la estación de mi pueblo es un pueblo pequeñito esto de aquí está en la línea de ferrocarril Lleida de la Puebla de Segur con un combate muy fuerte por su arreglada han invertido 80 millones de euros en aplicación de velocidad han comprado trenes nuevos y tenemos cuatro servicios al día en cada sentido entonces yo digo ¿por qué la jaquina de mi pueblo tiene cuatro servicios y no es un partido de pueblos de la comunidad no lo tienen? esto es una injusticia absolutamente increíble por lo tanto hemos fijado el mínimo en el pueblo como mínimo para toda España y no es un acto de soberbia es un acto de justicia cuatro servicios ¿por qué esto es lo que permite a la gente confiar en el ferrocarril? ¿por qué? porque puede ser la capital comarcal puede ser la capital provincial a Barcelona o a Zaragoza o a Madrid o a Sevilla en un viaje de ida y de vuelta en el mismo día esto es lo que va con Francia el usuario y permite segurizar usuarios por lo tanto cuatro días cuatro servicios al día en cada sentido ocho en total ¿cómo es posible que cada día 150 trenes franceses crucen la frontera hacia el norte hacia Bélgica Alemania Suiza Italia crucen dos en la Junquera después de ver que ha estado una millonada en el túnel de alta velocidad ¿cómo es posible que los franceses estén trabajando fuerte en la rehabilitación del tren de Lorón hasta la frontera? ¿cómo es posible que entre en Dalla y Irún todo el mundo pasa coches, aviones personas estén por los trenes una anomalía española que hay que es culpa de España es más yo digo ahora que nadie me escucha es más culpa de la SNCF que boicotea todo que no de la Renfe pero las cosas así durante el boicot como la Merkel ha hecho poder a la Dolce Van diciéndole vas a comprar el modelo suizo también el presidente Macron y el presidente Sánchez deberían conjuntarse para decir se ha acabado la tontería del Pirineo se va a presentar una propuesta de funcionamiento porque es la vergüenza porque en Cataluña que es un territorio muy turístico en el centro de la Antel que pasa en el FNCF y llegan las ciudades de coches franceses bienvenidos pero si viene en tren mucho mejor siguiente compra de trenes también Alstom tiene una fábrica en Santa Prepetua de Muguda que es un municipio que está hablando barcelonamente kilómetros como consecuencia del pedido que Alstom y Stadler han ganado a Renfe para construir 240 trenes tanto en Valencia como en Barcelona como en otras plantillas por tanto el construir trenes es una fuente impresionante de creación de empleo de calidad sostenible no deslocalizable y por tanto si estamos pensando en doblar la oferta hombre a la gente no la vamos a apretar ¿no? habrá que perdón la demanda habrá que poner más trenes doblar la flota de trenes todo eso de aquí en comparación con los AVE el autobús todo aquí vale cuatro duros siguiente por favor pero aún así el caso de Algon es muy claro hay que actuar sobre la infraestructura por ejemplo en las vías únicas poniendo apartaderos que permitan que los trenes de mercancías en la vía de Caspe desde Reus Caspe-Zaragoza se hizo un estudio y poniendo cinco o seis apreadores estratégicos se multiplicaba la capacidad de la vía por tres no hay que pensar siempre en desdoblamientos hay que empezar a desdoblar por puntos concretos porque como el tráfico de ferrocarriles es tan bajo con cuatro o cinco desdoblamientos en puntos concretos puedes multiplicar puedes pasar al día de 20 a 40 o 50 trenes entre los dos sentidos no digo 100 pero estamos tan bajos que hemos de empezar por lo barato por lo que cuesta poco dinero y esto de aquí cuesta poco dinero que además tiene éxito pregúntenos a los daís que están encantados con la cantidad de cánones que cobran a los trenes de mercancías que pasan por esta línea siguiente por favor implantación de personal yo voy acabando he pasado cuando voy a Satén a Francia a Alemania a Suiza cuando ves una estación ves una cantidad de gorras rojas no son perlistas son empleados ferroviarios que no sé por qué todos llevan boina roja cuando ves aquí la estación de la red ves los seguretas el control de maleta los abrigos también estas cosas no ves personal de atención el personal necesita estar acompañado para que entre bien porque hay mucha gente todo esto del billete ¿por qué en Francia ponen tanta gente en Suiza? porque la gente se siente mejor entonces va más el ferrocarril y en un país como nuestro que tiene una tasa tan alta a pesar de los efectos del último año de desempleo altísima pensar que una parte de estos desempleados pueden ocupar no con sueldos de 40.000 euros todo insostenible pero sí en tareas de acompañamiento cosas así es perfectamente viable y yo creo que debe ser una prioridad del gobierno español es personal esta cosa que el viajero cuando llega a una estación encuentre un tío que le diga bienvenido a la estación un tío o una tía una persona un embajador siguiente vueltas a vueltas yo por circunstancias soy vicepresidente de una asociación francesa aparte francófilos en mi familia todos somos francófilos pues circunstancias lo propusieron y dije pues sí naturalmente de usuario al transporte público que es a lo que me dedico yo entonces allá uno se queda impresionado con el álbum continuo que hay entre los NSF y la gente con alcaldes con territorios con asociaciones con grupos allá la gente habla y en Alemania pensó el tiempo pues exactamente igual tú puedes ir a ver al jefe de la Deutsche Bank de la ciudad y te dice hombre que tal como estás ¿no? aquí parece que está prohibido dialogar Renf y Adir territorialmente son cajas negras tienen miedo de hablar ¿cómo vas a tener miedo de hablar con la gente que te va a impulsar tu negocio? tengo una sombra roja porque te van a ayudar en este propósito por tanto diálogo transición los objetivos de las Naciones Unidas de desarrollo sostenible esto lo hacen bastante bien pero tienen que mejorar bastante hoy el tren de hablo que venía para aquí es la primera vez que escucho que el tren que viajaba es de cero emisiones oye hace años que son de cero emisiones esos trenes porque consumen energía eléctrica renovable como los de Cataluña como los del metro todo el mundo sepa yo todo el mundo de España pues esto de aquí es la misma vez que lo escucho que lo ponen en valor si queremos reducir las emisiones pues apostar por el transporte de bajas o de nulas emisiones como es el ferrocarril en su explotación recuerden que el ferrocarril cuesta mucho de construir pero en la explotación de un viajero es lo más barato que hay por eso se inventó un viajero transportado en ferrocarril vale la mitad que otro transportado en autobús y ahora en Castilla quieren sustituir trenes por autobús porque se pone por la gente pongan más trenes de más fiabilidad vayan a ver lo que han hecho en el pueblo que les hago de guía gratis siguiente y lo importante también es reducir la brecha de género empezando porque las plantillas de género femenino en Renfe son el 13% cuando vas por Europa está la cruz mucho más equilibrada y podemos hablar horas y horas y horas pero como llevo ya he pasado cuatro minutos aquí les dejo luego seguimos en el coloquio muchas gracias muchas gracias pausa bueno pues sin más las personas que vais a participar en la mesa cuando queráis en la mesa en la mesa en la mesa en la mesa Gracias. 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 Por invitarnos, quiero excusar al consejero, a José Luis Horror, que no ha podido estar, y vengo yo en su lugar y espero plantear las líneas generales que tenemos sobre la movilidad y qué pensamos sobre este informe que yo creo que es bastante interesante y que coincidimos en líneas generales con él. También a ECODESC dar la oportunidad y, por supuesto, a Pau, la presentación que ha hecho sobre este informe. Yo quiero decir que desde el Gobierno de Aragón y desde la Dirección General de Transportes estamos de acuerdo absolutamente con el planteamiento que hay en este informe. Y, lógicamente, hay algunos puntos claves, yo creo que es importantísimo, que remarquemos, porque efectivamente ha dicho una cosa, que yo a lo largo de la gestión de estos años veo que el trato y la colaboración con Refriadiz es compleja, es muy compleja. Es una, yo no sé, una caja negra, pero algo complejo, difícil, complicado. Y a veces se trata casi casi de una relación comercial y eso evidentemente sí que es un fracaso y un problema importante. Dicho esto, lo que tenemos que defender desde las administraciones públicas es que hay que intentar que el uso del coche sea lo más reducido posible, el coche privado. Yo creo que esa es una de las claves fundamentales, que la propia sociología se va a imponer, porque yo creo que las nuevas generaciones no están en esa tesis de la utilización del coche privado. Yo creo que eso es algo importante, pero yo creo que fundamentalmente esa es una cuestión clave. Y otro de los conceptos que yo utilizaría y que están también incardinados en este informe es la intermodalidad. Es decir, yo creo que en Aragón no lo hemos planteado así nunca, aunque a veces en los debates se puede plantear que haya una exclusión o que una cosa sea incompatible con otra. Yo creo que los transportes, lógicamente, tienen que ser intermodales y complementarios, porque al fin y al cabo el ferrocarril es importantísimo y lo defenderemos siempre. Y evidentemente, en nuestras actuaciones, aunque a veces se pueda poner en tela de juicio, hemos defendido el ferrocarril como un elemento básico de intermodalidad. Pero hay que tener en cuenta que en Aragón hay 90 localidades o municipios que tienen estaciones. El resto no las tiene y tenemos 731. Por lo tanto, la intermodalidad del servicio ferroviario con el autobús, que lo tenemos muy en cuenta en nuestro mapa concesional, esa coordinación de horarios y de servicios, junto con el transporte de autonomía personal, que también hablaremos con el plan estratégico de la bicicleta 2020 que se aprobó en el Gobierno de Aragón y que nos parece fundamental y que luego, si puedo, abundaré más en él, porque vamos a hacer un esfuerzo importantísimo de inversión en las zonas metropolitanas, tanto de Huesca, como Teruel, como de Zaragoza, para que haya carriles ciclables, aparcamientos disuasorios, etcétera, etcétera, para que esto pueda poner en comunicación con polígonos industriales, aparte de que la estrategia recoge muchas cosas más, como construyendo bici, la salud, empleo verde, bueno, infraestructuras, como acabo de decir, etcétera. Por lo tanto, todo es una intermodalidad que a nosotros nos parece fundamental, junto con ese mapa concesional que estamos haciendo, porque efectivamente nosotros tenemos una herramienta. Ojalá, y ha dicho una cosa también, Pau, que aparece en este informe, que a mí me parece fundamental, la gobernanza ferroviaria. Lo que no puede ser es que Madrid decida todo lo que sucede con el ferrocarril. Nosotros desde Aragón estaríamos dispuestos, y así lo hemos dicho muchas veces, con cercanías, que nos trasladase, que nos pasase esa transferencia junto con la línea convencional sería perfecto, porque podríamos planificar de una forma clarísima la intermodalidad y los servicios que tendríamos públicos en Aragón. ¿Qué hemos podido conseguir a veces? Pues la integración tarifaria en el consorcio, con la misma tarjeta Lazo poder pagar los mismos servicios y que el usuario pueda subir en diferentes transportes, pero evidentemente eso es muy poca cosa. Hemos reclamado a Renfe que las estaciones las abra, que las mantenga, que ponga a la luz hace poco tiempo en una estación en Sariñena. Bueno, esto es algo, los andenes, las paradas facultativas, que reponga los servicios después de la pandemia, porque no ha habido manera, y durante la pandemia tampoco, y hemos mandado cartas y cartas y te pegabas contra esa caja negra o contra ese muro de contención. Bueno, ojalá los transfiriesen, pero evidentemente, porque yo he hablado mucho con el director general, con David, el que había anteriormente, y la actual directora general de Transporte de Cataluña, y me dicen que, claro, están transferidas las cercanías, pero sin el dinero, claro, porque a veces hay bastantes problemas de financiación. Entonces, claro, eso tiene que ser clarísimo. Te doy la competencia con la financiación adecuada. Y entonces sí que podríamos trabajar con bastante racionalidad en todo esto, pero claro, mientras tanto, pues tenemos las herramientas que tenemos y lo que hay. Es verdad que este plan, yo creo que en este momento, con los objetivos generales que plantea lo que sería toda la cuestión ambiental, el ahorro, porque el transporte tiene que ser seguro, sostenible, saludable y eficiente. Y eso es lo que tenemos que buscar. Yo creo que el tren reúne todas estas condiciones, pero es verdad que hay mucho por hacer, porque claro, mientras no electrifiquemos la línea férrea cantábrico-mediterráneo, pues estamos utilizando material rodante con gasoil, y eso también contamina, lógicamente. Entonces, tenemos que hacer todavía esfuerzos e inversiones impotentes para llegar a este punto. Por lo tanto, yo decía y hoy leía que me llegó que el MISMA tiene una estrategia indicativa de desarrollo y mantenimiento en relación a las efectivas ferroviarias, con 24.000 millones de los planes de resiliencia y recuperación que se ha guardado del ministerio, cosa que no me parece muy razonable. A nosotros nos llegan 28 millones para el transporte en Aragón, pero 22.000 o 24.000 se lo guarda el Estado central, con lo que aquí quizás sea la oportunidad y vamos a hacer alegaciones y sugerencias a este plan, a ver si conseguimos por lo menos alguna cuestión para Aragón y para el resto. Porque al final, lo decía antes con el compañero que he saludado, que Extremadura y Aragón parece que se convirtió en la caja de experimentos o en el banco de pruebas, ¿no? Y evidentemente esto no es de recibo. ¿Por qué tenemos que estar nosotros sufriendo aquí determinadas cuestiones, determinados pagos, etcétera, que cuando reivindicas con Madrid, pues casi, casi estás cometiendo una atropelía. Cuando ellos realmente le dices, loca, recupere usted el tren que va de Binefar allí, dice, no, no, yo no voy a recuperar nada. Y esa obligación de servicio público, esa no es entonces. Bueno, en fin, es un debate que es un poco aburrido y repetitivo, ¿no? Por lo tanto, yo estoy de acuerdo absolutamente con lo que aquí se dice, que se doblen y que se recupere. Porque es verdad, tenemos infraestructuras muy potentes, pero el servicio es malo. Entonces, no es cuestión de hacer más infraestructuras y por eso hay que leerse con mucha atención esa estrategia indicativa, a ver qué es lo que pretenden con esas inversiones y, lógicamente, recuperar lo que se está haciendo y lo que nos interesa con estos objetivos que se plantean. Yo creo que el plan de acción está bastante, bastante claro y que la integración de todos los transportes y las tarifas, porque, lógicamente, nosotros tenemos una herramienta que es la que podemos utilizar, que es el mapa confesional. Vamos a licitarlo este año 22 con 36 millones de inversión al año. Es un incremento potentísimo, con rebaja de tarifas y que, además, sea un transporte inclusivo a través de esa rebaja de tarifas. ¿Qué nos gustaría? Pues tener la competencia en el ferrocarril para poder incardinar los dos servicios y poder tener, lógicamente, un gran proyecto de movilidad en Aragón junto con la bicicleta, como estamos haciendo con las inversiones que ahora sean casi de 22 millones. Esto es nuestra estrategia de movilidad y, por lo tanto, como digo siempre cuando voy por las comarcas, que el usuario sea el centro de la movilidad de los transportes. No, al contrario, que el usuario estaba al servicio de la movilidad, tanto con unos servicios que sean ferroviarios o sean de carácter, transporte regular de viajeros por carretera. Por lo tanto, estas son nuestras líneas de pensamiento y coinciden absolutamente con lo que aquí se ha dicho y nos parece razonable, porque además tengo que decir que yo estuve en Suiza hace muy poco tiempo, antes de la pandemia, viendo precisamente el modelo de ferrocarril de Suiza. Y a mí me hacía realmente impresión que te vendían un billete para coger el tren que venía a continuación. Eso en España es ciencia ficción. Por lo tanto, todo esto es una realidad y la conocemos. Por lo tanto, claro, estamos por esta defensa. Y, lógicamente, lo que nos gustaría es que esa comunicación con Francia, esa permeabilidad, si existiese. Ahora, con el Canfran, aquí hay compañeros que llevan tiempo defendiendo esta causa con nosotros también y que, por lo tanto, vemos las dificultades. Porque tengo que decir que haremos un cuatripartito en el mes de enero y el gobierno francés no va a venir. ¿Qué está pasando? Pues lo de siempre, ¿no? Que hay intereses, que hay cuestiones, que no hay una, digamos, voluntad política a veces de hacer determinadas cosas. Por lo tanto, hay que seguir en esa línea de trabajo y yo creo que no tenemos por qué reblar y seguir reivindicando al Estado esa competencia que creo que es clave. Esa es una de las cuestiones centrales. Gobernanza ferroviaria centralizada. Hay que acabar con eso. Y cada comunidad autónoma que pueda asumir sus competencias con financiación. Y entonces empezaremos a hablar de otra cosa distinta. Incluso, como dice también el informe, que las competencias se puedan coordinar. Yo hablaba con la directora general de Cataluña de Transporte y le decía, bueno, ¿qué hacemos con esto de la línea tragozaída? Bueno, es claro, el Estado no acabamos de coordinarla. Por lo tanto, yo creo que tenemos que ir a por ese transporte seguro, sostenible, saludable y, por supuesto, eficiente con la intermodalidad como bandera y que, por supuesto, el tren es un elemento básico para esa intermodalidad. No me extiendo más porque yo creo que es suficiente y yo creo que para empezar puede servir el planteamiento. Gracias. Muchas gracias, Gregorio. Pau, cuando... Teníamos aquí previsto darte la palabra para continuar en la mesa, pero si... Si quieres, pasamos a Javier. Javier Garrido o cuando... Sí, sí, Adrián, lo tenemos ahí en la recámara. Bueno, nos alegra mucho este tipo de documentos y la verdad que podríamos extraer muchas cosas positivas de cara a las amplias deficiencias que tenemos en Ferrocarril en esta comunidad. En Cresco llevamos muchos años reivindicando para esa línea y hacia Francia el recuperar esa línea. En estos momentos llevamos unos años que parecía que la cosa podía ir adelante, que podríamos avanzar con mayor celeridad después de tantos años parado en el asunto, pero el tiempo va haciendo que, por unas circunstancias o por otras, donde parece que todos estamos de acuerdo en lo que hay que hacer, a la hora de ejecutarlo se va demorando, se va retrasando... Y la verdad, pues llega un momento que dudas de esa voluntad política de de verdad querer recuperar esa línea. Y en ese sentido, momentos como este para poder poner sobre la mesa y decir entre todos la ciudadanía, es decir, junto con la clase política, esto se demuestra con hechos, no podemos ir dilatándolo en el tiempo, ya se alusiona el cuatripartito que no va a venir Francia, pues es de preocupar que si tiene que haber ese entendimiento entre las dos partes para recuperar esa línea, que no haya en este momento esa preocupación. Entonces, la verdad... ¿De la prefactura no vendrá el Gobierno central? Sí, sí, sí. A eso me refería. Que el Gobierno central es el que debería empujar principalmente en este asunto, ¿no? Respecto a los servicios, que es lo fundamental que, de alguna manera, ponemos sobre la mesa o se pone sobre la mesa con este documento. En Aragón vemos que esa cadencia de trenes que debería haber para vertebrar el territorio, pero no solamente en el sentido Zaragoza ir a cualquier otro sitio donde hay línea ferroviaria y poder volver en el día. Es que comprobamos que eso en alguna línea se puede ir, en concreto, por ejemplo, hacia Canfrán. Sí que se puede ir de Zaragoza a alguno de esos pueblos y volver en el día, pero en contrario, no. No puede venir alguien determinada hora de alguno de esos pueblos del Pirineo a Zaragoza y poder volver en el día, sino que les toca hacer noche y volver al día siguiente. Eso es una carencia que desde 2013, que se hizo la última modificación de obligación de servicio público, ha estado sobre la mesa y es cierto que Renfe no ha sido nada receptivo a ese tema. Coincidió en que Renfe tiene esa opacidad y esa poca, digamos, facilidad para recoger la aportación de los ciudadanos y las necesidades que tiene. De alguna manera va un poco a cumplir de esas maneras los trenes que tienen que circular y poco más, ¿no? No preocupándole la calidad de ese servicio, si realmente los horarios son los adecuados, que es otra de las deficiencias que en Aragón tenemos, si hay muchos servicios que no tienen los horarios adecuados. ¿Qué supone con eso? Que un volumen importante de personas que podrían utilizar ese servicio, al no ser un horario adecuado, tienen que utilizar casi obligadamente otro tipo de transporte. Y vemos que los servicios ferroviarios que tenemos en determinados horarios pueden servir para una carencia, pero no dan ese servicio que necesitan esos ciudadanos. Por esa mala planificación de horarios, que llevamos muchos años también padeciéndola. Entonces, si añadimos a eso y el material que traen a esta comunidad es la gran mayoría, un material con muchos años que genera infinidad de incidencias, estamos viendo de que Aragón nos tienen un poquito mal atendidos en ese sentido, tanto a calidad del servicio y en cuanto al material que contamos para eso. Y una cosa también importante, se lleva muchos años planteándole también a Renfe que tiene que adquirir material ferroviario que permita subir la bicicleta al tren. Y vemos que va habiendo adquisición durante años de material y se adecuan unas poquitas plazas que en un momento dado no permiten y que un grupo un poquito importante que vaya a hacer cualquier actividad de bicicleta puedan subir todos al tren. Yo he comprobado en más de un sitio que parte de la gente ha podido subir al tren y partes han tenido que dar otro servicio. Pero ¿qué ocurre en esta comunidad? Que tenemos tanta carencia de servicios que como no cojas ese, no tienes otro después. Y se han quedado sin poder subir al tren porque no han podido subir con la bicicleta, ¿no? Entonces, son unas carencias que pensamos que, aunque todavía no tengamos esa transferencia, que sería ideal el que la comunidad pudiera planificar esos servicios. Pero como no hay esa capacidad de coordinación o Renfe no la ha puesto sobre la mesa nunca, sí exigir, es decir, Renfe nos está prestando un servicio de muy baja calidad. Y no solamente es mantener los servicios que podamos tener, que es casi el mal menor por el que estamos defendiendo muchos ciudadanos que no se quiten los servicios que conseguimos mantener en 2013. Es la última modificación de obligación al servicio público que hubo, sino que hay que demandar de que los servicios o los pocos servicios que se prestan son de baja calidad. Son de baja calidad. Y entonces, Renfe debería poder exigírsele que mantenga un mínimo de calidad esos servicios. Así de simple que no quiero extenderme mucho más en esta intervención. Gracias. 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 Bueno, muy buenas tardes. Primero, agradecer tanto a CODES como a comisiones por acogernos. A todas las entidades que nos han acompañado en la redacción de este documento que presentamos y, bueno, que queremos seguir trabajando y colaborando. Y, por supuesto, a mis compañeros de mesa. Es un placer estar aquí. Voy a presentar muy brevemente a las dos organizaciones que vengo a representar. Como presidenta de Conbici, que es la coordinadora en defensa de la bicicleta, que agrupa a 70 grupos locales en todo el territorio y que, además, en concreto, aquí en Zaragoza, en mi tierra, son Pedalea, que forma parte también de CREFCO y Bielas Salvajes. Y, por otro lado, vengo como vicepresidenta de Mujeres en Movimiento, una asociación mucho más joven de profesionales y usuarias del transporte y que, bueno, que tenemos la intención de incorporar una perspectiva feminista y de género al sector. Después me extenderé un poco más por ahí. No me quiero alargar en la introducción, pero, bueno, si ponemos sobre la mesa dos elementos. Uno es que, desde nuestras organizaciones, entendemos la movilidad como un derecho. Por lo tanto, tanto nuestras organizaciones como las administraciones públicas tienen la obligación de facilitar el acceso de forma universal a ese derecho, que es el de la movilidad. Y ahí el transporte público tiene mucho que decir. Y luego que entendemos el transporte como un sistema, ¿vale? Como un sistema por tres elementos. Una que es interdependiente, es decir, que lo que hagamos en cada parte del sector dependerá estrechamente de lo que pase en el resto de transportes del sistema, que es transversal, es decir, que no solo está vinculado a las políticas públicas, sino que lo está también a los cuidados, a las acciones, a los hábitos y, en definitiva, a la vida, ¿no? Que sin ese transporte no se desarrollaría. Y también que es intersectorial. Es decir, que los objetivos, las alianzas, las estrategias y las acciones que se apliquen al transporte público estarán vinculadas o irán en contra o a favor de las estrategias, los objetivos y las acciones que se implementen en el resto del sistema de transporte. Como antes bien decía Pau, en Europa llevan años entendiendo que la bicicleta y el transporte público, y en concreto el ferrocarril, son aliadas naturales. Y, sin embargo, aquí la integración de la bicicleta con los servicios ferroviarios, ya sea incorporando la bicicleta al interior del tren o accediendo o dejándola en las estaciones, pues es algo que todavía no se entiende. Y lo hemos visto muy recientemente. La Federación Europea de Ciclistas publicó un amplio informe que analizaba a todas las operadoras europeas. Y Renfe no es que haya sacado una mala nota, es que ha sacado un cero. Era muy difícil, muy difícil. Pues lo consiguió. Y además dio pie a iniciar un diálogo, ¿no? Eso que echamos tanto de menos en Renfe, que es el diálogo, pues tuvieron la iniciativa de ponerse en contacto con la Federación Europea de Ciclistas. Y la Federación les explicó dos cosas. Una, que la integración de la bicicleta pasa porque las bicicletas puedan incorporarse al tren desmontadas y con unas condiciones de equipaje digna. Es decir, sin limitaciones de plazas muy severas, sin tener que desmontar o enfundar la bicicleta. Vamos, lo que viene siendo que yo voy con mi bicicleta y como si fuera mi equipaje la monto y ya está. A poder ser, tengo un espacio para colocarla que esté reservado, pero bueno, si no, el interior de los trenes se organiza para que eso sea viable tan siquiera. Que aquí no lo es porque el personal, incluso en los casos que podría ser viable, ponen peros, digo, y condiciones que van en contra de una experiencia positiva de las personas que usamos la bicicleta combinada con el tren. Eso fue lo primero que le explicó la Federación Europea respecto a los estándares europeos a Renfe. Y lo segundo que le explico es que esa diferencia que hacen entre servicios en Europa no tiene sentido. Es decir, que Renfe siempre lo que comunica es que está dispuesta a que en media distancia, en larga distancia, en regionales y en esos trenes que consideran que nunca van a tener un uso intensivo o, bueno, que pueden ser más flexibles, bueno, pues ahí lo integraremos. Haremos un esfuerzo, tal, que no lo hacen, pero bueno, ahí hay hueco para que pase. Pero en la alta velocidad parece que esa no es la estrategia, que eso no va a pasar, que eso para qué. Entonces, encontramos ese resultado, insisto, un cero en un informe que analiza operadoras y que además rompe todo el mapa de lo que podría ser la red traseuropea de transporte ferroviario. Entonces, desde este punto de partida, lo que estamos proponiendo es, primero, intensificar y mejorar esa sensación de acogida desde una experiencia de usuarias. Es decir, que Renfe entienda que somos sus mejores clientas, sus aliadas y, por lo tanto, necesita facilitar nuestra incorporación y establecer ese diálogo también con las organizaciones que defendemos la bicicleta. Y, en ese sentido, le traemos estrategias y propuestas de acción. Voy a nombrar dos referentes. Uno es la ciudad de Lobaina, en Bélgica, unos 100.000 habitantes, que sería algo acomodable a las realidades de Teruel o de Huesca. Pues ellos tienen una política de aparcamientos que está basada en generar grandes aparcamientos cubiertos en centros de atracción, estaciones de ferrocarril, el centro de la ciudad y las universitarias, y las universidades, fundamentalmente, y después cajas con cinco plazas en el resto de la ciudad. La red es algo importante y en las ciudades españolas, o sea, en las ciudades europeas, está generalizado esos aparcamientos de grande capacidad en todas las estaciones de ferrocarril. Aquí todavía estamos haciendo pruebas piloto. Y esa generalización es una de las claves. Y el siguiente referente es la ciudad de Toulouse, también porque su sistema de transporte se articula con su área metropolitana, ¿vale? Unos 750.000 habitantes, más o menos, algo muy similar a Zaragoza. O sea, ya hay dos grandes parkings en dos de las estaciones de ferrocarril y tienen un sistema complejo de uso. Es decir, lo puedes usar durante el día para quien coge el tren o el autobús para ir a trabajar y deja la bicicleta mientras trabaja. Un servicio de uso para la noche, para quien llega a trabajar en tren, durante el día utiliza la bicicleta y por la noche la deja para utilizarla al día siguiente. Y de larga duración para la comunidad residencial o personas que no utilizan a diario la bicicleta, pero sí la utilicen como un elemento de intermodalidad que se comunica con los servicios de tren. Entonces, que estén conectados en redes esos aparcamientos y que sean generalizados en todas las estaciones es una estrategia importante. Y ¿qué tenemos en Aragón? Iba a decir en Zaragoza porque es lo único que tenemos el ejemplo. En la estación de Licias, en la planta menos dos del parking para coches, tenemos un aparcamiento de 32 plazas que no está señalizado. Es decir, que o lo conoces o nadie te dice que puedes ir ahí. De hecho, bueno, yo estuve mucho tiempo sin utilizarlo porque, claro, siempre vas corriendo y como nunca te da tiempo a buscarlo, ¿no? Y además es muy cómodo porque se pasa por abajo, bueno, el acceso al autobús y al tren es increíble. Pero tienes que saber dónde está. Cualquiera que escriba pedalea a Conbici o a Bielas que haremos un croquis. Y además, pero este aparcamiento nos ha incluido en la incipiente red bicia de aparcamientos seguros del área metropolitana de Zaragoza. Y el segundo ejemplo que quería traer es de las bicicletas integradas o incorporadas al interior del tren, ¿no? Y en eso creo que Aragón tiene un potencial enorme, en especial una tierra tan castigada y tan despoblada como Teruel. En la línea Zaragoza-Valencia interactúa con la vía verde más larga de España, Ojos Negros, con la Urobelo 8, que es una ruta que vertebra toda la costa mediterránea, con la nueva ruta Aurobelo, que propondremos el año que viene a la Federación Europea de Ciclistas, que conectará Lisboa, Madrid, Canfrán, Toulouse y quizá más al norte, con la vía verde del Alfambra. O sea, es que la red pasará por Teruel. O sea, estamos configurando una red de vías ciclistas y el centro será Teruel. Y ese centro estará conectado con el ferrocarril porque precisamente muchas de esas líneas han recuperado antiguos trazados de ferrocarril, ¿no? Y además los están manteniendo. También castigados por los cánones de Adif que hablaban antes. Y luego esa línea tiene también varias posibilidades para realizar salidas en el día. O sea, tú puedes ir de Zaragoza a Sarrión, después coger la bicicleta hasta Segorve y en Segorve a las 5 y 21 volver a Zaragoza en el día. Habiendo combinado dos trayectos de ferrocarril y uno de bicicleta. Por lo tanto, las soluciones pasan porque se incorpore la bicicleta y que además facilitan evitar la subida de un puerto, la mala meteorología, hacer comunicaciones diarias. Es decir, el potencial de nuestra tierra en ese sentido es enorme y además creo que el gobierno de Aragón lo ha puesto en valor con esa estrategia aragonesa de la bicicleta de la que hablaba el director general. Y que, bueno, estamos convencidas que se va a dar un empuje en el que podemos ser no solo una tierra con potencial, sino una tierra pionera y con potencial. Y eso será a través de dos estrategias. Una, con la compra de nuevas unidades que tengan incorporados esos espacios específicos para el transporte de bicicletas y una segunda, que es la remodelación de unidades. La redistribución del interior de los trenes y la capacitación de esos ganchos tiene muchísimo potencial y nos lo está demostrando Portugal, que hace nada compró unas unidades viejas a Renfe y ha puesto unos colgadores para 12 bicicletas en vagones que antes se utilizaban aquí para regionales, que les ha quedado espectacular y que estamos deseando ir a probar a Portugal, puesto que aquí, por Renfe, se ha deshecho de esas unidades en vez de remodelarlas. Integración tarifaria, otros servicios como el préstamo de bicicletas, ciclos u otros servicios de reparación que también se incorporen a las estaciones y, por supuesto, sistemas de datos y evaluación. Ahora mismo, Renfe, puesto que nos pone pegas para comprar los billetes de bicicleta en trayectos en los que no nos cobra, no tiene ni idea ni de cuántas bicicletas transporta ni del potencial que tenemos. Entonces, por favor, míranos y míranos bien. Y la segunda parte de mi intervención, que va a la referencia que se ha hecho antes de que yo sea la excepción femenina en esta mesa, no es arbitrario, es una representación de, sin duda, de la fuerte presencia masculina en el sector del transporte. Me gustaría no ser una excepción y no es porque no esté bien acompañada, pero, bueno, es un camino y entendemos que estamos en él para empujarlo. Entonces, en ese sentido, creemos que las propuestas deben ir también enfocadas a mirar la movilidad como una movilidad centrada en los cuidados, lo hemos visto en la pandemia, ¿no?, la importancia para la vida de esos cuidados y cómo se interconecta con el transporte. Cuando el transporte para, la vida para y cuando la vida sigue, el transporte recondiciona esos cuidados. Por lo tanto, un apoyo a que esos cuidados se repartan y sean paritarios. Servicios tan sencillos como cambiadores incorporados a los trenes y a las estaciones de forma generalizada, insisto, o la accesibilidad universal, ¿no?, que no necesites a otras personas para subir a un tren o para, bueno, para desplazarte o para bajar un escalón. Es algo que mejora no solo el uso y el acceso al ferrocarril, sino también una sensación de empoderamiento y de uso accesible. Mejoras en la percepción de la seguridad, no solo de la seguridad objetiva, sino también de la percepción, mediante una mejor iluminación tanto del interior como del exterior de las estaciones. Servicios de atención, protocolos en caso de acoso, que actualmente no existen, o abordaje de la violencia sexual en el transporte público, utilizar lenguaje inclusivo en todos los documentos ferroviarios o recopilar y analizar datos también con esa perspectiva de género para saber dónde están las barreras y dónde están las soluciones para que nosotras sigamos siendo las grandes aliadas también del transporte público como mayores usuarias del mismo. y formación y promoción también de los planes de igualdad de género en las entidades ferroviarias. Por lo tanto, nada, proponemos esa alianza entre el ferrocarril y la bicicleta como una alianza de futuro y que deberá ser feminista para que realmente sea inclusiva. Gracias. Gracias. No quería complementar algunas cosas que ha dicho Javier sobre el tema de Canfrán. Hay una noticia que, bueno, esperemos ratificar. Hablábamos hace pocos días con Casimiro Iglesias, el director general de planificación y evaluación de la refierroviaria, y estábamos hablando de que los tres proyectos que unen Huesca con Canfrán, que están para licitarse, que son maduros y que pueden tener viabilidad, pues a Dice en un principio los había dejado fuera de los fondos europeos de recuperación y residencia. Entonces, estamos intentando por todos los medios que estos fondos se puedan invertir en estos tres proyectos. Yo creo que sería una gran cosa y un avance importantísimo. Y, bueno, pues se han comprometido, lo digo con toda cautela y aquí habría que quedarse, ¿no?, hasta que podamos reafirmarlo, que posiblemente pudieran entrar a Dicho Adid que lo va a reflexionar, que lo va a valorar y que, bueno, a ver qué es lo que ocurre. Por lo tanto, yo creo que eso podía ser una buena noticia en todo caso. Luego, otra cuestión que quiero también, al hilo de lo que Laura está planteando, en la última conferencia de directores de todas las comunidades autónomas y de los generales que hacemos de vez en cuando antes de la conferencia sectorial, que nos aprobaron los fondos europeos, cada vez suena más, y en eso estamos teniendo una sinergia con Roser Obrer, la directora general de Valencia, donde las comunidades autónomas se están empezando a plantear y a decir, sobre todo relacionada con estas vías verdes o caminos naturales de los que ha planteado el Eurobel, etcétera, de Teruel. Estamos diciendo, y salió el tema de la conversación por varias comunidades autónomas que tienen que replantearse desde el Ministerio, porque al final Renfe pasa la pelota al Ministerio, el Ministerio dice que no sabe muy bien, el tema de la integración de la bicicleta en el tren. Eso se está ya diciendo en todas las conferencias y empieza a sonar ya la música y poco a poco yo creo que esto es imparable. Por lo tanto, tenemos que seguir esa línea de actuación y de trabajo para que esto se produzca y sea una lógica fundamental, porque es verdad, nosotros estamos apostando por esas líneas de inversión con los fondos europeos, pues esos abarcamientos disasorios para intentar que la bicicleta sea el centro de transporte también. Y luego una cosa más en cuanto a la relación con Renfe. Lo que dice Javier es verdad, hay que reivindicar. Yo a veces, bueno, me caracterizo por muchas cosas porque tengo muchos defectos, pero de ser pesado también me caracterizo. Y la verdad es que con Renfe, constantemente, con Araujo, con diversos responsables, el tema, el tema. ¿Sabéis lo que va a ocurrir ahora? Que vamos a tener un nuevo contrato, que por cierto no hay ningún contrato de los servicios que pagamos desde Aragón, un nuevo contrato que estamos negociando y vamos a poner las penalizaciones. ¿Qué quiere decir esto? Usted, si no cumple el horario, el 3% del beneficio industrial fuera. Si usted no cumple la puntualidad, tal. Y bonificaciones si lo cumple en un momento determinado o hay mejora de material grande. Eso podemos hacer desde Aragón con nuestro contrato, pero el resto, ¿qué herramientas tenemos para poder decir a Renfe? Mire usted, llegue puntual, que ya vale. Ponga la luz en la estación, abra la taquilla. Y esto es un problema, Javier, importante. Y te pegas de bruces contra la realidad. Pero en nuestro contrato, que vamos a tratar de cerrar en cuanto se pueda, para las vías que vamos a seguir financiando, o las expediciones, perdón, que las seguimos financiando, vamos a poner penalizaciones y bonificaciones. Y que Renfe asuma eso. No quiere Renfe eso, ni hablar, no quiere. Pero lo vamos a hacer. Por lo tanto, en esa línea tenemos que trabajar, reivindicar lo que es de razón. Y por lo tanto, en esa línea habrá que hacer. Por lo tanto, ya me gustaría lo que ha dicho Pau, que nos den las transferencias ferroviarias. Ya me gustaría. Y lo digo con toda sinceridad, no por nada, con los fondos, lógicamente. Porque entonces sí que podríamos ser responsables de la movilidad en general en Aragón. Y así, mientras tanto, pues parcialidad por una cosa, por la otra. Y bueno, incluso para que nos amamos y ya tenemos tal parcialidad que las vías, digamos las expediciones estatales de autobús no dependen de nosotros. Y no están en funcionamiento, lo dicen los alcaldes. Oiga, ¿qué está pasando? Pues mire usted, llame al Estado, llame al Ministerio y a ver qué le dicen. Bueno, pues esta es la situación que tenemos en la actualidad. Todo esto hay que corregirlo, evidentemente. Quería matizarsemente. Luis, gracias. Sí, gracias. Es importante las informaciones que ofreces. Bueno, pues tenemos ahí en la pantalla a Adrián. Esperemos que el sistema cibernético no falle. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Lo quieras. Muy bien, muchas gracias. No sé si luego vamos a tener espacio para preguntas, porque estoy viendo que las intervenciones son un poco... Sí, si vamos bien detrás, pues lo propio sería tener un espacio para preguntas. Vale, lo digo, bueno, me toca, digamos, aportar la visión medioambiental, porque en este documento, pues ya Pau ha mencionado bastante la necesidad de transicionar hacia un sistema ferroviario que duplique el número de viajeros, no solo por el hecho de crecer y hacer el ferrocarril más grande, sino sobre todo por captar viajes que hoy en día se realizan en modos muy contaminantes. Hasta ahora, la relación de las entidades ambientales con Fomento, pues solían ser consultas puntuales de cara a los proyectos, a las nuevas obras, a las ampliaciones, cuando se ampliaba una autopista, un aeropuerto o una nueva línea de alta velocidad, pues nos llegaba una consulta por si esa ampliación afectaba un espacio natural protegido, o teníamos alguna alegación medioambiental al respecto. Y esto ha cambiado, porque hay una vertiente aún más importante, que es la vertiente climática. No es de extrañar que haya prácticamente la mitad de las entidades que firman este documento son entidades relacionadas con el medioambiente. Está WWF, está Ecologistas en Acción, estamos nosotros como Greenpeace, está también Revo, Prosperidad Sostenible, la Fundación Renovables y la Fundación Conama. Con lo cual demuestra un poco el valor medioambiental que tiene la promoción del ferrocarril, a la cual la Comisión Europea se ha sumado a través de esa declaración de año europeo del ferrocarril como pieza fundamental de la transición energética en el sistema del transporte, que todavía en Europa sigue siendo prácticamente dominado por los combustibles fósiles, los aviones se mueven con combustible fósil, los barcos también, casi todo el transporte por carretera es combustible fósil, tan solo el ferrocarril tiene esa aportación de energía eléctrica y en el caso de España energía eléctrica certificada renovable, lo cual le da un valor añadido. Y por tanto estamos ante el verdadero transporte cero emisiones o casi cero emisiones en el panorama de la media y larga distancia. En este contexto y aplicado al caso de Aragón, habría mucho que tratar. La Comunidad Autónoma de Aragón, pues prácticamente si consideramos que desde Zaragoza parten vías en ocho direcciones, contando las convencionales y las de alta velocidad, seis de las cuales ya están electrificadas. Las dos de AVE, la línea de Castejón, la de Caratayuz a Madrid y las de Barcelona, vía Lleida y vía Caspe. Pero hay dos vías que aún permanecen contra acción diésel y cuyo futuro, prácticamente el futuro de cualquier vía que no esté electrificada, puede ser cuestionable si España quiere cumplir con los compromisos fijados en el Plan Nacional de Energía y Clima, que fija un transporte cero emisiones. Tenemos, por tanto, dos vías diésel, la vía de Teruel y Sagunto y la vía de Zaragoza a Canfranc. En el primer caso, las perspectivas son buenas, siguen presupuestados los trabajos de remodelación, mucho más lentos de lo previsto, pero siguen avanzando y esos trabajos también incluyen una posterior electrificación pensada para mercancías, pero que beneficiará también a los trenes de viajeros. Por lo tanto, podríamos llegar a esa fecha objetivo de 2030 con una línea completamente electrificada entre Zaragoza, Teruel y Sagunto que mejorase las comunicaciones, tanto de mercancías como de pasajeros y además electrificada en corriente alterna, que es la corriente que utiliza la alta velocidad, pero que está encaminada a convertirse en la tracción definitiva para la mayoría de trenes eléctricos, por sus mayores ventajas. Y el panorama es un poquito más confuso para la línea de Canfranc, pero aquí se abre otra ventana de oportunidad, que son las alternativas para las líneas llamadas de débil tráfico con tecnologías como el hidrógeno que ya están en pruebas, CAF está ahora mismo con un tren en pruebas de hidrógeno, y que serían muy apropiadas para este tipo de líneas. Antes comentaba Pau el caso de la línea de La Pobla, pero Canfranc podría tener un esquema muy similar, de cuatro trenes por sentido y día que permitirán cubrir todas las combinaciones y que además fueran cero emisiones. Con lo cual, pues, falta por hacer, pero en Aragón está la perspectiva apuntada a un sistema ferroviario 100% electrificado con tecnologías libres de carbono en un plazo corto y, desde luego, muchísimo más corto de lo que pueda conseguir el sector aéreo o de lo que pueda conseguir el sector del transporte por carretera, que está todavía a años luz de conseguir esta descarbonización y que los plazos que nos marca tanto Europa como el IPCC son mucho más estrictos. Con lo cual, pues, no hay duda del carácter fundamental que tiene desde una perspectiva ambiental aplicar las políticas que se contemplan en este documento. No hay duda y tampoco hay tiempo. O sea, hay que ponerse ya a ello porque la fecha de objetivo está muy próxima y porque, además, cualquier paso que se pierda, sobre todo ahora que llegan los fondos europeos, cualquier paso que se pierda en esta dirección puede ser fatal. Decía que la línea de Teruel no iba mal porque sigue teniendo inversiones en los presupuestos, pero hasta hace no mucho la situación de la línea de Teruel Segundo era crítica. Apenas pasaban algo así como dos trenes de mercancías por semana. Llegó a registrar unos tráficos mínimos y arrastrando varios cierres y muchísimas limitaciones de velocidad. Y hoy hemos conocido que la línea de Cuenca y Utiel ya se ha autorizado, ya se ha promovido su cierre directamente por el Estado. Así se ha comunicado hoy. Con lo cual, cualquier línea que no reciba a tiempo las inversiones necesarias va a estar señalada para el cierre. Y estos cierres pasaron en el año 85, pero pueden volver a suceder. Con lo cual, es fundamental no parar en las inversiones, no parar en las demandas ciudadanas y seguir exigiendo que se cumplan los plazos acordados. Por mi parte, de momento, nada más. Si luego en el debate salen más dudas y más preguntas, podemos avanzar, pero bueno, muy contento de ver cómo se recibe este documento que ha costado esfuerzo sacar, pero que hemos logrado un alto nivel de consenso y que además pone de manifiesto una cuestión y es que la movilidad sostenible no es patrimonio de unos pocos. No es patrimonio ni de los ecologistas, ni de las entidades sociales, ni de las entidades territoriales. Una movilidad más sostenible es una movilidad socialmente más justa y también más justa con el medio ambiente. No está reñido, por más que desde algunos estamentos se intente ver que la movilidad ecologista es elitista o algo así. Nada más lejos. Si es justo con el medio ambiente, es también justo con todas las personas. La región francesa fronteriza, que se ha unificado, ahora se llama Occitania y Mediterránea, que tiene dos capitales, Tolosa y Montpellier, hace años ya que, delante de la inacción del Estado en la conservación de las líneas ferroviarias, pues decidió empezar a arreglarla ella. Y la región de Occitania se ha gastado mil millones de euros en arreglar las vías y hoy todas las vías, estas que hablamos, están perfectamente rehabilitadas y no hay ningún riesgo de cierre. Lo digo porque es una sugerencia para que el gobierno de Aragón pregunte a los vecinos, a los colegas fronteres, oye, ¿por qué hiciste esto de aquí? Son ideas. Y yo estoy seguro que si el gobierno regional se mete detrás, como por ejemplo se metió la Generalitat de Cataluña con el niño de la Pobla, gastando 80 millones de euros, que esto de aquí en términos de un siglo es muy poco, son 800.000 cada año, cifras ridículas, pues quizá convendría que desde la Diputación General se hiciese un liderazgo para arreglar lo que el Estado no arregle y después ya pasar factura, como hacen los vascos, o no sé. Ideas que pongo encima de la mesa. Fácil de decir, complicado de hacer, pero hay que pensar. Voy a coger el testigo porque es verdad, en una conversación con el gobierno vasco hablábamos de la línea Cantábrico-Mediterráneo. Y claro, yo decía, nosotros tenemos 2.000 millones para invertir con el cupo. Ya me gustaría ya. Y si tuviésemos recursos, poder hacer yo, vamos, no hasta Terell, hasta Sagunto. Pero evidentemente los recursos son limitados y efectivamente son buenas ideas, pero luego llevarlo a la práctica no es tan sencillo, simplemente es la matrición. Ya me gustaría que la financiación autonómica fuera pareja con el resto de otras comunidades. Es uno de los retos que tiene el Estado español, no resolver el tema de la financiación autonómica. Llevamos con esto desde que me acuerdo. Sí, entonces, vamos a ver las preguntas. Por ahora veo a Luis Granel y también tenemos una pregunta en online de Mariano Colarco. Os rogo un poquito de breve, nada más. Gracias. Buenas tardes. En diversas exposiciones he hablado y creo que con razón de lo difícil que es negociar cosas con Renfe y con Adif, pero especialmente con Renfe, que además es heredera de aquella empresa única y tal. Pero es curioso que en España solo las comunidades que tienen empresa ferroviaria pública propia se planteen una actuación directa en la red ferroviaria. Ferrocarriles de la Generalidad de Cataluña, Euscotren, ferrocarriles de la Generalidad Valenciana o el ferrocarril de Mallorca. Todas las demás están ahí ausentes y siempre echando la pelota al terreno de Renfe. Y a mí me sorprende porque hace mucho tiempo que se abrió la vía en Europa a la liberalización del transporte, también del transporte de viajeros. En estos momentos, por ejemplo, el mayor operador de transporte de viajeros por carretera de Aragón, que es Avanza, es operador ferroviario, autorizado y con todas las certificaciones. Se ha hablado con estos operadores privados, lo digo porque, por ejemplo, yo pertenezco también a amigos del ferrocarril, a la Asociación Zaragozana, que ahora nuestros trenes históricos, cuando salen a circular, lo hacen con una locomotora de alza porque las locomotoras de Renfe o no se las alquilan o se las alquilan a un precio prohibitivo. Entonces, ¿qué pasa? Por ideología, yo sería partidario de la empresa pública, pero si la empresa pública no funciona, acudamos a los operadores privados, por supuesto, con financiación, que eso es otra historia, pero la financiación no se negocia con Renfe, se negocia con el Ministerio de Transportes. Y veamos, porque además, a la hora de coordinar ese sistema intermodal, de ver cuáles serían los puntos de enlace y qué líneas se puede complementar ferrocarril y carretera, el mejor aliado es esa empresa de transporte por carretera que se conoce al dedillo las necesidades de la población. Hola, buenas tardes. No sé si se me escucha en la sala. Repito, buenas tardes. No sé si se me escucha en la sala. Sí, te escuchamos. Un poquito abajo, si puedes, por favor. Bueno, yo quisiera hacer primero, poner de relieve mi experiencia. Yo vivo en una población que está en el eje de Camplán-Zaragoza y la verdad es que las dificultades que tengo para utilizar el ferrocarril son insalubables. por una cuestión que ya se ha dicho por parte de uno de los intervinientes, la cuestión de los horarios y después la duración del trayecto. Siempre y cuando el trayecto, además, uno sufra el convoy o algún tipo de avería porque entonces ya es un auténtico desastre. Mariano, se te oye muy bajito. Por favor, procura subir el tono o dale al altavoz el... Al máximo, al máximo. A plena potencia. Gracias. Lo tengo, pero de una potencia. No sé si ahora se me ve mejor. Así que dale, dale. Vale, muy bien. Decía que quería poner de relieve los problemas de los que vivimos en el eje Zaragoza-Canfrán y que nos es prácticamente imposible volutilizar este medio de transporte por una cuestión como ya se ha puesto de relieve en la mesa por parte de los intervenientes de los horarios que son absolutamente demenciales e inoperativos y después por la duración del trayecto. Y claro, esto es una cuestión que es vital que se solucione. Creo que además una cuestión muy importante que antes de hablar sobre la movilidad y las formas de movilidad creo que se debería de considerar lo que es la accesibilidad. Es decir, toda aquella movilidad que podamos suprimir porque tenemos accesibilidad creo que va en una forma más eficiente de utilizar la movilidad. Y después creo que algunas veces los planteamientos que se hacen y vamos a ceñirnos a la línea de Canfrán no sé si son muy reales. Lo digo por la cuestión que se ha planteado de intentar mover los trenes a base de hidrógeno. El hidrógeno lo primero que tenemos que considerar es que no es una forma de energía simplemente es un mero vector de transmisión de energía. Y hay que tener en cuenta que para utilizar hidrógeno hay que hacer una serie de transformaciones y pérdidas y pérdidas de eficiencia que la verdad habría que considerarlo muy seriamente. Tenemos que utilizar la energía metal y mecánica para transformarla en eléctrica, hacer una electrólisis, obtener el hidrógeno, volver otra vez a utilizar energía mecánica para comprimirlo y licuarlo con lo peligroso que además que supone la utilización del hidrógeno y una vez almacenado hay que volver otra vez a utilizarlo por medio de una transformación eléctrica para que produzca otra vez de nuevo energía mecánica para mover un convoy con la cantidad de toneladas que tiene de peso muerto. Yo pienso que plantearse mover trenes con hidrógeno es realmente una forma muy poco eficiente de la utilización de la energía y si no es así me gustaría que me lo aclarase alguno de los intervinientes de la mesa. Gracias. Más que una pregunta es una reflexión que yo creo que es un poco el inicio del problema partiendo de la base de que los puntos que ha dicho Pau coincidió prácticamente al 100% de lo que hay que hacer pero yo creo que el problema que tenemos en España es que en España la clase política no ha creído nunca en el ferrocarril casi nunca y luego en los últimos años no cree en el ferrocarril se ha limitado a pensar que el AVE que el AVE es español porque el AVE es la alta velocidad iba a solucionar los problemas pero no soluciona solo soluciona que las grandes capitales se conectan muy rápido muy bien y sus habitantes pues fantásticos porque vas a Madrid en 1,20 y para un zaragozano eso es la caraba pero todo lo que se ha hecho en alta velocidad y todo lo que se plantea en alta velocidad lo que aparta es a la ciudadanía a la inmensa mayoría del tren porque si hacemos el eje cantábrico mediterráneo que se pretende hacer con una doble vía tal y igual al final nos va a servir para la alta velocidad que se pretende nos va a servir para mover a Teruel Zaragoza y Valencia a lo mejor pero yo creo que el problema es ese que en España se opta por alta velocidad se olvida del ferrocarril convencional yo creo que es un problema tan real ahora mismo que lo estamos viendo hoy lo que ha dicho alguien por aquí que ya se está planteando incluso por la propia gente de Castilla La Mancha que se cierre el Cuenca Autiel o sea es que estamos en un momento en este país donde realmente peligra el ferrocarril convencional porque la población se nos ha vendido la alta velocidad como la panacea y algunos ya que están un poquito más interesados en el ferrocarril entre comillas plantean que la red convencional pues bueno será muy bien para las mercancías que lo de las mercancías por ferrocarril en España es capítulo aparte porque vamos la vergüenza de este país en las mercancías por ferrocarril es antológica pero quien más y mucho piensa en la red convencional para las mercancías entonces yo creo que ese es el verdadero problema porque de lo luego si no se mantiene la red convencional toda la población que está alrededor y todo lo que se podría hacer porque de lo luego yo soy de un pueblo de la provincia de Teruel y antes ahora ya no porque el ferrocarril ha dejado de ser lo predominante por desgracia porque se le ha tratado tan mal al ciudadano del mundo rural que ya ni piensan en el ferrocarril para moverse salvo excepciones pero hay muchos puntos entre ellos Calamocha otro Cella que podrían ser puntos lo que ha apuntado un poco Pau de puntos donde la gente va ahí con su transporte público comarcal o lo que sea y va al ferrocarril para moverse a grandes distancias o con la cabecera de la comunidad yo creo que ese es el peligro real que tenemos ahora que no se está pensando en el ferrocarril convencional para muy poco casi nada para los viajeros y muy poco para las mercancías y la pregunta sería por después de la reflexión qué realmente podemos hacer cómo convencemos a los políticos de este país a lo mejor se van a convencer por fuerza mayor que es el cambio climático a lo mejor no nos queda otro remedio pero aparte de eso cómo podemos hacer la gente que creemos en el ferrocarril para que el ferrocarril se vea como lo que tiene que ser una parte importante de lo que es el mundo de la movilidad y el mundo del transporte porque luego en este país partimos de menos 20 no de cero yo creo que en este país en el mundo del ferrocarril como realmente verlo qué sirve para el futuro partimos de menos 20 qué podemos hacer para lograr eso ¿Puedo hacer una última pregunta? los planteamientos en la mesa han sido interesantes de potenciar aquello del ferrocarril que se está viendo que es necesario potenciar hay muchas cosas muy interesantes por ejemplo en la propuesta desde o desde esa mirada feminista que has estado dando promoviendo aspectos que faciliten la vida a todo tipo de personas con diferentes movilidades con diferentes necesidades no solamente para ir a trabajar de negocios entre grandes capitales sino hay mucha más diversidad que atender eso es eso me parece precioso también el tema de las cadencias la velocidad es importante cuando de Teruel a Zaragoza tardábamos 5 horas en ir en tren o de aquí a Canfrán bueno la velocidad es importante hasta cierto punto pero en este tipo de situaciones sí que lo es pero me pregunto si también son necesarias otro tipo de medidas que impidan o dificulten que se tomen otro tipo de alternativas push and pull que se dice tanto en el servicio público para animar a coger la bici para animar a coger otro tipo de alternativas que ahora no son las preferidas ni son la primera opción en la mayor parte de las personas entonces si existen también en las agendas o en la visión algún tipo de medidas que favorezcan este tipo de transporte frenando o dificultando poniendo no de trabas pero sí de que no sea tan sencillo o de que no sea mejor coger otras opciones frente a esto gracias Adrián ¿tú quieres decir algo? Sí sí bueno por lo que se ha comentado tengo prácticamente respuestas para casi todo a la primera intervención que hablaba de por qué no se contaba con las empresas privadas yo voy a dar una fecha que es 2027 si no estoy equivocado que es cuando van a poder salir a concurso las obligaciones de servicio público y ahí veremos si en Cataluña lo tienen grabado a fuego para ver si sale a concurso Rodalíes pero va a ser interesante ver si hay movimientos porque en efecto está liberalizado el transporte de viajeros pero está liberalizado el transporte de viajeros de larga distancia es decir la compañía que quiera consigue su licencia consigue su adjudicación de capacidad lo hemos visto con WeGo y empieza a operar pero para operar obligación al servicio público hay que esperar esa fecha de 2027 en el cuyo caso pues habrá que ver si Renfe se vuelve un poco más dialogante o otras empresas con licencia de operador como es el caso que hablabas de Avanza creo recordar también van por esa vía respecto al tema del hidrógeno físicamente no hay nada más eficiente que la atracción mediante catenaria por la reducción de pérdidas eso es clarísimo la cuestión es si se va a electrificar toda la red ferroviaria que queda por electrificar que quedan por electrificar más de dos tercios de la red ferroviaria de interés general yo lo dudo ojalá se consoliden las mercancías que estaban previstas en la vía de Canfranc porque en el momento en que hay ferrocarril de mercancías por red convencional el hidrógeno deja de ser una opción el hidrógeno no vale para mercancías vale solo para tráficos de viajeros muy débil muy poca capacidad de viajeros digamos y en casos muy excepcionales por el tema de la eficiencia que habéis comentado si se pudiera electrificar todo lo que falta en España me alegro pero ojo porque a ver si por intentar promover el ferrocarril por meter la variable climática siendo el ferrocarril de modo más eficiente vamos a caer en la propia trampa de condenar al cierre las líneas que no cumplen el criterio de cero emisiones y esto enlaza muy bien con el siguiente comentario que se había hecho de qué podemos hacer por promover el ferrocarril convencional en el territorio ya hemos visto que Renfe ha cancelado el propio ministerio ha cancelado un concurso de material móvil de regionales que iba a ser material dual diésel eléctrico y se ha cancelado porque Transición Ecológica advirtió que no se podía tener material diésel cuyo plazo de amortización incumpliera el plan nacional de energía y clima si tú compras un tren ahora evidentemente en 2050 debería seguir funcionando porque un tren se amortiza en más de 30 años por tanto no permiten comprar nuevo material diésel a ver si por meter la variable de la descarbonización estamos sin querer condenando al cierre todo aquello que no tenga catenaria esta es un poco la advertencia y hasta aquí tengo que decir muy bien hay una persona que desde el público online que ha pedido intervenir pero como vamos ya con el tiempo ajustado muy brevemente José María Garces pero muy brevemente por favor sí hola buenas tardes ¿se me oye bien? ¿me oyen bien? te oímos bien sí no yo quería preguntar a ver si alguno buenas tardes quería preguntar a ver si alguno de ustedes tiene algo de luz en una pregunta muy concreta ¿por qué no se hace un cercanías Huesca-Zaragoza? los que somos de Huesca vemos que el intercambio de personas diariamente con Zaragoza es muy grande tenemos en autobuses tenemos que prácticamente hay cada hora uno y hay horarios en que es cada media hora y en general van siempre casi llenos sin embargo tenemos una vía de tren de Huesca-Zaragoza bastante buena pero sin embargo está infrautilizada con dos horarios de tren regional más el AVE con lo que me parece que es una pena que esté tan infrautilizada cuando malos horarios del tren regional son muy malos que no esto lo digo desde un punto de vista medioambiental lo mucho que se ganaría si se hiciera un cercanías Huesca-Zaragoza con un horario similar al que hay desde autobuses cada hora un viaje esto en medioambientalmente pero en la práctica veríamos también hace años se hizo un estudio de cercanías de alta velocidad entre Huesca y Zaragoza lo hizo lo presentó Izquierda Unida a las Cortes de Aragón y en ese estudio se decía como en 25 minutos 25 minutos podía llegar a llegarse con alta velocidad desde el centro de Huesca donde está la estación hasta el centro de Zaragoza en la estación de la avenida Goya me parece que es una maravilla o sea medioambientalmente todos serían ventajas e incluso podría competir con el coche en cuanto a rapidez y más cuando hace poco se ha dicho de que nos van a cobrar por ir en autovía y se dijo también en su tiempo que los coches gasoil tendrían acceso restringido al centro de Zaragoza con lo que yo veo únicamente ventajas medioambientales e incluso de rapidez bueno muchas gracias quería decir eso porque es que yo no entiendo como no hay un movimiento social que lo exija o que lo pida con más fuerza este terreno de cercanías gracias José María ha quedado muy clara la pregunta e incluso yo diría que es una pregunta para llevarla a estos programas de noche de la televisión que hablan de esoterismo y del quinto milenio y tal de por qué el caso de Huesca los trenes no se adaptan no adaptan la oferta a la demanda y esto es un misterio que muchos no acabamos de comprender bueno sin más comentarios pues por supuesto una precisión se ha ido Luis bueno lamento que se haya ido sobre la cuestión de las empresas públicas yo creo recordar que estas empresas públicas que surgen en ese territorio es porque hay una digamos encomienda de transporte ferroviario y yo estaría encantado que nos dieran una encomienda por ejemplo de la cercanía se acaba de decir el compañero señor Garcés que se pudiera hacer desde Aragón y que nos dieran la encomienda de gestión haríamos la empresa rápidamente es que eso es sencillo fondos eso es sencillo muy sencillo en cuanto en cuanto a utilizar los operadores privados como ha dicho también Luis y ha dicho también Adrián que hasta el 2026 hay que esperar pero además hay una cuestión a tener en cuenta Avanza tiene el control de las concesiones de la provincia de Huesca y tiene las expediciones de Zaragoza Huesca Lérida y Zaragoza Lérida o Lleida cómo iba a tener un competente dentro de su propia empresa para restar es decir que esto no es tan sencillo es decir que el tráfico ferroviario le haría la competencia en el tráfico por carretera y eso a veces no es tan sencillo lo digo por precisar y luego ha dicho también Luis que hay que negociar con el mismo claro que hay que negociar con el mismo y eso es lo que hacemos porque Renfe no toma ni una sola decisión Renfe habla en términos deficitarios y de cuenta de resultados en esos términos habla mil millones que debemos no sé qué no sé qué todo esto entonces cuando te pones a negociar antes que con el mismo con Renfe te sacan los usuarios del tren esto es una obligación de servicio público pero como van 29 yo no la voy a pagar la paga usted pero bueno esto cómo es no no es que pero si es un servicio público y servicios hacia el caso y no no pero es que entonces llegas al mismo empiezas a hablar con ellos y te dicen lo mismo es decir no no esto no lo vamos a pagar porque esto es un servicio que no sube la gente entonces claro es imposible y claro cuando dicen vamos a poner un servicio alternativo ya tenemos el de alta velocidad para Huesca entonces entramos en un bucle que es imposible y yo estoy convencido y yo me considero político y estamos corresponsabilizados todos nosotros que no se ha apostado por el tren convencional ni por el ferrocarril en general en España se ha apostado por alta velocidad y punto y final y tenemos que ser conscientes de esto y esta es la gran realidad es el negocio y ya está y en esas cuentas en las que se mueve por otra parte cuando negocias el convenio o el contrato con Renfe llega y dice y este es el canon que tienes que pagar además y ya lo digo para los caminos naturales que decimos ese canon que te tenemos que pagar 100 euros por metro pues reviértelo en el mantenimiento y hablar entonces quiero decir que esto es muy complicado por lo que decía Benjamín claro el problema es que cómo vamos a apostar por esa red convencional si el que realmente es el responsable no se lo cree no se lo cree y cerrará todo lo que haga falta porque no se lo cree entonces o entramos en una digamos movilización social que la sociedad plantee y que los usuarios suban al tren y que los gobiernos autonómicos estemos en otro nivel o esto es muy complicado yo de luego me doy y os lo digo en serio que estoy todos los días con el ministerio con el director general con unos con otros en presencial en 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 videoconferencia y y la consecución es negativa porque a veces hasta se confunde que parece que al final los responsables somos nosotros en fin quiero decir que la reivindicación es ponernos todos juntos para reivindicar lógicamente que el tren sea un elemento básico insisto con otro medio de transporte como es el transporte regular por carretera porque Aragón es muy grande entonces no queda otro remedio que por ejemplo el caso de Encina Corva en Jamin curioso del caso de Encina Corva fíjate lo que pasa perdonad que me extiendo un poco pero es muy ilustrativo llegan las las los proyectos del Cantábrico Mediterráneo y uno de los en el proyecto dice que la vía se separa de Encina Corva y que no va a tener ya parada ni estación ya que me está diciendo usted si si mire esto es lo que hay entonces claro dijimos en las en las enmiendas no no vamos a ver esto no puede ser tiene que seguir pasando la la vía férrea por Encina Corva eso no está claro que hicimos con el mapa concesional poner un tráfico dos veces a la semana por ir al centro de salud de cañera si no Encina Corva se queda en una bolsa de saco que no tiene comunicación con nadie entonces los transportes son complementarios y por eso es fundamental que la intermodalidad se produzca porque si no estamos dependientes solamente de una cosa y si Encina Corva le quitas la estación pues se acabó la movilidad o el transporte público y hay que apostar por el transporte público lo dejo ahí porque yo creo que no hay mucho más ya que darle vueltas a esto yo si me permitís una última bueno voy a intentar seguir una línea de análisis de los elementos que se han alineado en los últimos tiempos y que parece que hacen soplar o que insuflan aire al discurso pero que veremos las acciones que de momento acciones hemos visto pocas primero a mí me duele mucho que tengamos que elegir o que los amantes del ferrocarril que estamos aquí hoy tengamos que elegir entre el AVE y lo convencional ¿no? entre lo rápido y lo lento o sea vamos el ferrocarril queremos recursos y queremos eficiencia en los dos servicios ¿no? y eso es lo que empujamos el ferrocarril como servicio para garantizar el derecho a la movilidad a la que hacía referencia en la primera intervención tenemos una ministra de transportes que viene de la gestión local tenemos una secretaria de estado de transportes que viene del ámbito ferroviario si ellas ahora con el plan de recuperación transformación y resiliencia no son capaces de empujarlo tendremos que estar muy encima y hacer un seguimiento de esas políticas públicas y de los indicadores de esas políticas públicas para que se hagan realidad respecto a la combinación de empresa pública una empresa pública debería tener las fortalezas de la gestión de la política pública y las ventajas y la flexibilidad y la eficiencia de las empresas del sector privado que pasa cuando tenemos lo peor de una y de otra es decir los tiempos administrativos de la administración son los que en los que se refugia Renfe para parte de sus respuestas que da a los colectivos y al tejido social y el ministerio se refugia en la gestión independiente y empresarial y en ese sentido creo que también hay otra oportunidad y es que la pluralidad de operadoras al menos desde la perspectiva de la intermodalidad ciclista esperamos que sea un elemento diferenciador entre operadoras y por lo tanto la que quiera destacar en eso Renfe se lo ha puesto muy fácil y haremos todo lo posible porque así sea desde la experiencia de usuarias y bajando al terreno de Aragón precisamente hace dos fines de semana subo a Canfrán pues el cambio del tren de la unidad del tren y los 40 minuticos que se ha ganado en ese transporte un sitio para leer en Aragón espectacular y era muy fácil solo había que invertir un poquito en la vía y cambiar la unidad de tren que adoraremos siempre el Canfranero pero llegabas a Canfran o llegabas a Zaragoza con una paliza que no es de lo que se trata el transporte público respecto a la durabilidad y a la inversión tuve la oportunidad también de pasar a Francia y nada más pasar hay un túnel helicoidal uno de los pocos que hay en el mundo que tú entras y se hace un bucle que sale prácticamente en el mismo sitio pero a la altura de un viaducto precioso para salvar ese desnivel bueno está ese túnel que parece nuevo y Francia invirtió hace poco pero invirtió muy poco y ese túnel está bueno es que no parece que lo acaben de hacer es que es una obra maestra que vamos parece infinito y ahí yo me acuerdo de la durabilidad también de las bicicletas y de la fortaleza que constituyen esos túneles que ya tenemos para salvar el bache de los Pirineos y de Canfran y que que no pase es una cuestión irrenunciable para nuestro territorio y después respecto a las políticas de Pus and Pool las últimas directrices de eficiencia energética primero de la Unión Europea han definido que el cambio modal porque es que los pasajeros del tren no venimos de movernos de la nada sino que venimos de movernos en coche venimos de movernos en avión y de hacer los transportes en otros en otros medios ese cambio modal se considera una medida de eficiencia energética y además el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima al que ha hecho referencia antes Adrián fija el cambio modal en el mismo tiempo que la electrificación del transporte pero el PERTE las perricas y lo demás se lo ha llevado el PERTE de la electrificación de la automoción mientras el resto tenemos que estar riñendo si queremos la alta velocidad la no o cuando llegará la intermodalidad o como llegará creo que es el momento creo que hay muchas estrategias alineadas creo que es el momento de que el tejido social presionemos y presionemos más que nunca y creo que el conjunto de entidades que nos hemos unido para hacer este documento posible deberemos ser capaces de seguir sumando organizaciones y de empujar a esas administraciones públicas a esas empresas tanto públicas como privadas y a los elementos que ya están identificados es que se lo hemos dado masticado solo tienen que hacerlo realidad Comentario técnico únicamente dos cifras primero que los viajeros en España en ferrocarril circulan en el 92% por vías electrificadas es verdad que la mayor parte de la red no está electrificada pero es verdad que la absoluta mayoría en el 92% electrificada y segundo que es muy importante también pensar hoy hablamos sobre viajeros porque era el tema pero como ha sido la colación el tema de las mercancías el fútbol agrílico tiene una componente importante de mercancías en España tenemos una cuota ferroviaria medida no en toneladas toneladas kilómetros que es como hay que medir las cosas en el transporte del 3% llegar a la media europea es el 18 son 15 puntos más deberíamos multiplicar por 5 en ferrocarril por tanto estas líneas que hoy están vacías en las que haya una política de emisiones cero en el transporte de mercancías las veremos llenas de trenes hay que preservar estas vías pensando en el futuro porque en España más o menos el 30% de las emisiones de carbono se deben al transporte y del 30% la mitad 15 y 15 es automoción privada y 15 son mercancías y si queremos reducir del 100 al 50% las emisiones globales o se hace una actuación muy seria en el tema de mercancías transferiendo el ferrocarril o es imposible alcanzar el objetivo en el 2030 y la matización se ha mencionado de electrificar esa es una de las máximas que desde Cresco tenemos para la línea de Canfrán y añadiendo que para que esa línea llegado a su momento dijeran es que hay un bajo tráfico de trenes de ocupación de viajeros planteamos desde un primer momento y nos costó convencer a nuestros compañeros de adquiridos en Francia de que era fundamental también la utilización por mercancías y para esa utilización de mercancías es imprescindible que sea electrificada y por qué decimos imprescindible también en el tráfico de mercancías pues para que no llegue un momento en que se diga que el coste de mantener esa línea abierta no se puede mantener solamente con trenes regionales si también hay un tráfico de mercancías hará que se pueda justificar un mantenimiento de una línea y no pueda ocurrir lo que lamentablemente ha mencionado de Cuenca Util que plantea encerrarla entonces para conseguir que esa línea se mantenga para los trenes viajeros también es importante o fundamental que se utilice por trenes de mercancías será un poco esa matización de por qué desde Cresco insistimos que esa línea se tiene que electrificar lo antes posible ¿Qué más? Bueno pues yo creo que las intervenciones y el acto ha estado muy interesante que lo podemos dejar aquí sobre esto último no me puedo callar porque igual me enveneno si me muerdo la lengua en Aragón y en el resto del Estado español se ha estado en el resto reivindicando que se hicieran autovías paralelas a autopistas por el gran tráfico de camiones que llevan esas carreteras y como no podían ir los camiones por las autopistas por no pagar los peajes pues entonces había que hacer con dinero público una autovía y parece que para eso sí que había dinero público y en general no se ha dicho no, no lo que hay que hacer con esto oiga es como en el resto de Europa pasar las mercancías al ferrocarril que estamos por debajo del 4% llegamos a ese nivel de no sé cómo denominarle pero vamos que lo tenía que decir bueno creo que el debate ha estado bien quiero dar las gracias a los participantes en la mesa por su esfuerzo por estar aquí por esta tarde tan interesante también a quienes están que han formado parte de la mesa redonda Adrián desde la videoconferencia agradeceros a todos y a todas vuestra presencia esta tarde y un agradecimiento muy especial pues a Cristian Quílez de la Fundación Ecología y Desarrollo y a Javier Pérez Duján que habéis hecho posible el acto que nos has estado ahí recordando permanentemente que había que sacarlo delante y Javier que ha estado aquí esta tarde haciendo posible que funcionase en la cuestión técnica y que nos pudiésemos entender con facilidad y también deciros que el documento que es hay una una versión del informe breve que está disponible en la web poniendo ahí más viajes entre menos emisiones lo podréis encontrar de manera fácil porque muchas de las organizaciones que hemos participado lo tenemos disponible en las distintas webs y por lo tanto recomiendo su lectura porque es breve y se puede hacer una idea fácilmente de la propuesta y de lo que hay detrás El documento no es que tenga dos versiones es que es breve para que se pueda leer en diez minutos solamente hay un documento uno que es breve por favor lean Muchas gracias por la aportación bueno y muchas gracias a todos y a todas pues gracias 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 Gracias.